Para la liqui, para la cama, caraca, mariluqui Esta es una jeringosa que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan, por eso quiero cantarla con este ritmo bailable Esta es una jeringosa que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan, por eso quiero cantarla con este ritmo bailable Para la liqui, para la cama, caraca, mariluqui, marileri, miri, lara Taca, taca, guarimaca, llere con el antehuaca y aca para la carara Maraliki, para la cama, caraca, mariluki, marileri, miri, lara Taca, taca, guarimaca, llere con el antehuaca y aca para la carara ¿Se lo aprendieron? ¡Win, win, win! Esta es una herigosa que se pronuncia muy rara y el mundo que no la sabe Yo quiero que la colocas, por eso quiero cantarla con este ritmo bailable Maraliki, para la cama, caraca, mariluki, marileri, miri, lara Taca, taca, guarimaca, llere con el antehuaca y aca para la carara Maraliki, para la cama, caraca, mariluki, marileri, miri, lara Taca, taca, guarimaca, llere con el antehuaca y aca para la carara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!